La apropiación del arte del Antiguo Perú Según cuenta Fernando de Cislo, cuando Ellison fue a París para estudiar, llevaba una maleta con varios objetos prehispánicos. En Lima, Ellison había participado de la peña Pancho Fierro, y el contacto con Alicia Iselia Bustamante y con José María Arguedas lo había hecho revalorar el arte del Antiguo Perú. Desde entonces, Ellison cultivará un profundo interés por comprender las técnicas artísticas de las culturas prehispánicas, lo que se traducirá en su faceta de coleccionista y también en los ensayos que escribió en los años 80. El legado de este tiempo se hará visible en su obra a través de la iconografía prehispánica sobre la que trabaja en obras como Ceremonia Ancestral o su serie de suites, a las que denomina con el nombre de culturas antiguas, Paracas, Wari o Chancay, y en donde hay un claro trabajo con el cuidado de los textiles que sirven de base a sus lienzos. Las antiguas civilizaciones son también vistas por Ellison a través del desierto de la costa peruana, entendido por él como el repositorio de los vestigios de remotas e incontables civilizaciones. Este lugar de una infinita extensión permite siempre sacar a la luz tesoros escondidos que resurgen con el paso del tiempo. Telas, cerámios, en suma, la huella humana de otros tiempos. Es precisamente la revaloración de este espacio lo que ha abierto quizás mayores diálogos en el arte peruano contemporáneo, que centra su mirada en lo prehispánico. Así surge, por ejemplo, el tríptico Pachacamac, de Rafael Hastings, quien además lleva, en formato audiovisual, su curiosidad por fundamentar una historia de la civilización en el cortometraje El incondicionado desocultamiento. La arena, elemento central en la poética y elsoniana de los paisajes infinitos, es también la materia de Esther Weinstein para su escultura Latido de Arena.